buenas noches este es un vídeo de respaldo por un pan normal en la transmisión del día de hoy buenas tardes buenas noches buenos días depende de que lo vean bueno aquí nos cuentan que una foto en donde había más de 15 decesos en esta parte en su totalidad mujeres y venimos a ver qué nos da el día de hoy que adelante viene parte del equipo que es o bien 10 metros 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 13 14 16 16 16 16 16 17 16 20 20 Miren a gente, suscríbanse. Este es el lugar exacto de la noticia que nos dieron, del dato que nos pasaron para poder venir a grabar. Además vine sacando el video de Ricardo y Fabián que venía echándome la luz, venía trayendo el esquina, entonces somos tres. No viene nadie más, miren hasta allá. Vi ahí alguien, ahí por donde está el poste. Ya hace rato me aventé de reversa porque sentí que venían atrás de mí. Ahí vi, cuando hice el zoom, así vi a alguien ahí en el poste. Dicen que se escuchan voces. No tengo frío ni nada pero estoy temblando. No hace ni frío, hace calor. Está bueno, el clima está rico. Se escucharon muchos murmurios. Murmurios, ya saben. Rosario, se oyen voces claras. No se vea mi bien. Vamos a ver, vamos a quitar los dedos un poquito. No se vea mi bien. Mi nombre es Fabián. Y no venimos a hacerles daño. Quiso repetir tu nombre, creo. Puedes repetir mi nombre, soy Fabián. Kaguamo. Kaguamo. Carly, bienvenido, saludos, bienvenida. ¿Conoces a Kaguamo? Sí. ¿Obi? Sí, pero obi. Llevan las veces que se oye mi nombre. Bueno, me aposa. Estabas haciendo el video de respaldo. De este lado tus manos, ¿sabes que pintan una sombra? Se veían bien distintas. Sí. Las sombras, sí, la verdad. Va, escuchen por favor. Hola. ¿Cómo que no agarró el amplificador? No agarró el amplificador. Va de nuevo. Voy a poner el amplificador para que lo escuchen mejor. Ahí está. Hola. La mujer que pidió el cigarro, ¿está contenta? Paso. ¿Viste? Son pasos. Sí, güey, no caminamos, güey. Hay pasos en la hierba. Se sigue de aquí también. El hombre malo que se encuentra aquí, ¿está enojado con nosotros? A ver, a ver, a ver, dice un conchito. Se dio un lamento por ahí. El hombre malo que se encuentra aquí, ¿está enojado con nosotros? A ver, a ver. Contra el aquí, ¿no? Ajá, ahí, ahí. El hombre malo que se encuentra aquí, ¿está enojado con nosotros? ¡Eso malo! Ahí está uno. ¿Mujer te gustaría que te dejáramos una vela? Este, este hermano es el más claro, el del medio, los pasos y el del medio, desde los pasos. Hola. Hola, no, 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 pero sentí como que me dieron un palmazo en la espalda. Lo juro, pues, porque como… Yo soy de acá. No, pues están aquí enfrente de mí. Pensé que había venido medio audio, ¿no? Medio audio. Ahí está el video. Hola. la mujer que pidió el cigarro está contenta el hombre malo que se encuentra aquí cuando tú estabas hablando ese está muy muy claro creo que es una psicofonía clara más los pasos y creo que nadie nos movimos no, aquí nos quedamos si hubieran hecho así no, y aparte aquí ni hierba tenemos no piedra, no la hierba está hasta allá sí bueno, a ver, camina tantito Aurora a ver cómo se veía como las piedras, ¿no? sí, como las piedras, exactamente y más que dos traemos botas traemos botas traemos botas entonces, si hubiera oído eso se oyó como el pasto ajá, sí, la hierba la hierba si hubiera sido algún animalito pues lo hubiéramos escuchado dice Flor, el palmazo es de agradecimiento agradecimiento pues sí, porque fue muy tierno fue algo así, más o menos así pero lo sentí muy suave pero pensé que nos había caído otra vez oficiales o alguien por... sabes que ayer me cayeron por la espalda igual aquí está el directo los pasos son como hierba aquí también se quedó tu dinero tirado déjalo 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 hay aquí algún hombre malo algún ser de oscuridad está aquí el hombre que está contestando ¿cómo se llama? como que la mujer quería contestar y él decía no, no, no no, mira ¿cómo te llamas? ¿no puedes decirte un hombre, hombre? ¿me puedo llevar tus zapatos que están aquí? ¿de quién son? ¿me puedo llevar esas botas? no ¿puedo? no no dijo que no y luego otra que sí ¿esos tacones me los puedo llevar? no puedo llevártelos a algún lugar si gustas no pero está como espantada ya sí ¿te puedo ayudar en algo, mujer? dime tu nombre dijo que sí dime tu nombre no no ¿tienes miedo? ¿a qué le tienes miedo? como que se lojó, ¿no? ¿a qué le temes, mujer? sí está asustada sí, también nosotros pensamos lo mismo, Anabel ¿tienes miedo que regrese? muy claro, ¿eh? ¿esto te pasó en febrero? no 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 sí 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 ¿quién eres? dinos tu nombre para poderte ayudar ¿no? no 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 aire 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 yo lo entendí en Ines 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 algo con Es Eso sí son los Nes Ahí salió un nombre que dijo Mario Mario Mario, ¿tú no las dejas hablar? ¿Verdad, Mario? Lupita, bienvenida también Hermana Te quedaste con el miedo De tu ataque Probable Probable ¿Te puedes dejar ver? Sigue la luz Dirígete a esta luz Que tengo aquí ¿Cómo se hace? Vigílame Vigílame Mujer, si nosotros nos quedamos aquí ¿Corremos Pelegro? No No ¿Y Aurora? Ella no Tampoco Son puras mujeres ¿Ves? Allá, allá atrás La hierba Sí Algo otro no Hola ¿Eres tú? ¿Es alguna de ustedes? No No ¿No? ¿No? Los tres volteamos al mismo tiempo Sí Es que se yo como tronar Sí 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 Gracias.